Dios, yo tengo sed de ti. Tengo sed del Dios vivo. ¿Cuándo podré contemplar tu rostro, mi Señor? Yo busco tu rostro. ¿Qué tal amigos de Paz Televisión? Nuevamente aquí en este tu programa. Hoy día vamos a hablar de tres elementos fundamentales para poder también crecer en nuestra vida interior, para crecer en vida espiritual, sobre todo en nuestra amistad con Jesús. Lo más importante hermanos es el alma y el alma necesita un entrenamiento. Y por eso te propongo tres elementos que puedan de alguna manera servir a ese entrenamiento del alma y que esa alma mañana más tarde pueda ser una alma totalmente enamorada de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar es el deseo. ¿Cuánto deseo tienes de santidad? ¿Cuánto deseo tienes de conversión? ¿Cuánto deseo tienes de ser más de Dios y menos del mundo? Tú y yo no tenemos que ajustarnos a los criterios del mundo. A veces hay una mentalidad también en la iglesia, fuera de la iglesia, que Jesucristo se tiene que ajustar a los criterios del mundo. Que la iglesia se tiene que ajustar a los criterios del mundo. Y no es así hermanos. El mundo, tú, yo, tenemos que ajustarnos a los criterios del Evangelio, a los criterios de Jesucristo. Por eso es importante hermanos no renunciar a ir contra corriente. No renunciar a tener el valor de decidirnos vivir al revés. A tener la decisión de santidad, de conversión. Es importante hermanos que en tu vida y en la mía haya ese deseo. Yo sé que tú y yo todavía no somos santos. Que tú y yo todavía no nos hemos convertido del todo. Que tú y yo no tenemos esa sed total del Señor. Sí, porque estamos todavía en esta tierra. Somos peregrinos. Tenemos nuestras miserias, nuestros pecados. Pero eso no debe hacerte perder de vista el deseo de santidad. Por eso yo te digo, tienes ese deseo de santidad. Tienes esa emoción, esa locura, esa pasión por ser santo. Por convertirte. Por querer nuevamente levantarte y seguir a Jesucristo. Tienes esa pasión, esa ilusión. Ese deseo de querer ser más agradable al Señor. Hoy ya caíste en la rutina. Hoy ya caíste en la costumbre. Hoy ya caíste en una vida donde ya no hay brillo. Donde ya se perdió absolutamente todo. Y donde tú y yo ya empezamos a matizar, a racionalizar las cosas. A acostumbrarnos con lo que tú y yo hacemos. Qué feo, queridos hermanos. Que haya mucha gente, sobre todo gente de fe, que ya se haya acostumbrado a Jesús. Que ya no tenga ese deseo de trascendencia. Que ya no tenga ese deseo de santidad, ese deseo de conversión. Cuando participamos de la santa eucaristía. Cuando nos confesamos. Cuando vamos a la oración. Cuando vamos a la oración eucarística. Cuando estamos delante del Señor. Cuando hacemos nuestra obra de apostolado. ¿Hay ese deseo, esa pasión, esa motivación por ser cada día mejores? ¿O simplemente lo hacemos por costumbre, por rutina? ¿O porque de alguna manera lo tengo que hacer? ¿Cuántas veces hermanos no somos conscientes de lo que recibimos a ese Dios de amor en la eucaristía? Lo recibimos como podemos recibir un caramelo. sin ninguna preparación, sin ningún amor, sin una reverencia. Y a veces nos pueden hasta llamar fanáticos, conservadores, etc. No, yo no soy ni conservador, ni soy fanático, ni soy un liberal. Yo quiero ser de Jesucristo. Y no quiero ser de ninguna ideología. Porque hoy también hay puntos de vista. Que más que puntos de vista son ideologías. Yo no puedo seguir a ideologías. Yo no puedo seguir ideologías que me llevan por un camino liberal o por un camino de una estrechez de mente, de ser más papista que el Papa. Son ideologías. Yo quiero seguir a Jesucristo. Quiero leer a Evangelio. Por eso qué importante que tú y yo no renunciemos al deseo. Y con eso no somos más que los demás. Simplemente que mi deseo de santidad, mi deseo de conversión, mi deseo de trascendencia, mi deseo de tener pasión por lo que hago, ilusión por lo que hago, gusto por lo que hago, me va a llevar a no tener una vida rutinaria, a no tener una vida mediocre. El segundo elemento que nos puede ayudar a nosotros es las jaculatorias. Las jaculatorias son pequeñas frases, versículos del Evangelio o quizás de algún santo que nos ayuda a alimentar nuestra alma todos los días de nuestra jornada, a cada momento. Por eso te propongo algo que a muchos santos le han servido y que ellos también nos enseñan a nosotros. Por ejemplo, que en la primera hora de la jornada puedas meditar la Sagrada Escritura y subrayar el versículo que a ti te haya gustado, que te haya de alguna manera ilusionado, que te ayude a crecer en santidad, a poder desarrollar tu alma, tu corazón en esa amistad con Jesucristo. Y una vez que tú resaltas ese versículo, te lo aprendes de memoria. Y durante la jornada, con tu rosario, puedas de alguna manera repetirlo constantemente, constantemente. A veces pensamos en cualquier cosa o estamos aficionados al celular, a la tablet, a la computadora o se nos vienen pensamientos negativos. Qué bonito es, hermanos, que durante la jornada, de cuanto en cuanto, podamos nosotros recordarnos de esa jaculatoria, de esa jaculatoria, de esa frase del Evangelio. ¿Cómo vamos a alimentar nuestra alma, hermanos, si a menudo no le damos pequeñas pastillas de alimento a nuestra vida, a nuestra alma? Mira, tú y yo hacemos muchas veces esto con nuestro cuerpo. Tenemos el desayuno a la mañana, a media mañana comemos algo, porque es necesario comer algo a media mañana, luego almorzamos, en la tarde tomamos un lunch, luego en la cena comemos algo y a veces cuando nos retiramos a descansar, tomamos agua, no sé, una fruta, una cosa así. Si eso hacemos con nuestro cuerpo, que de cuanto en cuanto le vamos alimentando, con tres comidas fuertes y con algunas comidas más o menos livianas, cuanto más, hermanos, con nuestra alma, que debemos robustecerla con estas jaculatorias. El plato fuerte puede ser la Eucaristía, puede ser la oración, puede ser la adoración eucarística, pero esos platos, de alguna manera, ligeros, para que de alguna manera nuestra alma pueda robustecerse, pueden ser esas jaculatorias. Señor, ten piedad de mí, que soy pecador. Puede ser una jaculatoria y así muchos otros versículos que a ti y a mí nos puedan gustar. Y entonces nuestra alma va a robustecerse. Y vamos a tener la necesidad, queridos hermanos, la necesidad de poder ver en la Sagrada Escritura ese alimento diario. Solo así vamos a tener vida interior. Pero si no alimentamos nuestra alma con estas jaculatorias, hermanos, nuestra alma y nuestra vida interior, poco a poco se desgasta, se desmorona y pues vamos a ser personas que de alguna manera tengan una desnutrición espiritual. Y luego el tercer elemento es poder combatir los pensamientos que se nos vienen. El enemigo no va a querer que tú y yo seamos amigos de Jesús. No va a querer que tú y yo alimentemos nuestra vida espiritual, que nosotros alimentemos nuestra alma, que nosotros seamos totalmente cuidadosos con nuestro corazón, cuidadosos con nuestra vida espiritual. Y el enemigo, de cuando en cuando, te va a dar pensamientos negativos. Muchas veces tú estás en tu trabajo, en tus estudios, leyendo un libro o en tu oración, tú no quieres y te vienen elementos fuertes, dañinos, malos, perversos, horrendos, pecaminosos. Entonces, pues, ¿qué es lo que tú tienes que hacer, hermano? Simplemente mantener la serenidad, mantener la paz, mantener la tranquilidad. Y así como vienen, pues buscar otros elementos para contrarrestar esos pensamientos negativos que a ti y a mí nos vienen. ¿Eso es pecado? No es pecado. ¿Por qué? Porque tú no lo quieres, porque tú no lo buscas, porque tú no eres consciente de quererlos buscar, no tienes la voluntad de quererlos pensar. No es pecado. Pero el enemigo va a querer darte todo eso para que tú entres en una intranquilidad y puedas estar con miedo, temeroso. Por eso, qué importante, hermanos, que cuando tú tengas ese deseo de santidad, ese deseo de conversión, y alimentes tu alma con estas pequeñas jaculatorias, esos pensamientos malos que vienen del demonio, van a ser cada día menos. Y quizás van a estar ahí, pero tú y yo la tenemos que contrarrestar con otras actividades que podemos nosotros diariamente realizar. Que la paz del Señor esté en tu corazón, esté en tu familia y en todo lo que tú hagas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios, yo tengo sed de ti. Tengo sed del Dios vivo. ¿Cuándo podré contemplar tu rostro, mi Señor? Yo busco tu rostro. Tengo desastres. ¿Cuándo podré contemplar tu rostro? Gracias.